¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En esta ocasión vamos a colocar en esta habitación tres stores de una manera muy sencilla. Son stores de diferente tamaño. El más pequeño es el que va en el centro, en esta ventana central, y luego tenemos dos a los dos lados. Y la mayor dificultad de este trabajo, por lo tanto, va a estar en centrar bien ese store que tenemos que colocar el primero, que es el que va en el centro. Los stores que vamos a colocar son como este, que veis aquí. Son muy fáciles de instalar. Como veis tienen aquí una estructura de aluminio. Y estos dos son los soportes. Son muy fáciles de colocar, simplemente el soporte lo tenemos que anclar al techo. Y después lo fijaremos aquí, como estáis viendo. Presionaremos un poco la pestaña si no queremos hacer fuerza. Y ya lo tenemos ahí colocado. Esta es la manera que van a quedar fijados en el techo. Como veis, tenemos dos, uno para cada lado. Y la ventaja de este sistema es que no tenemos que tomar medidas muy exactas para colocar un soporte más lejos que el otro. Puesto que todo el perfil de aluminio es el sistema de fijación. Da igual que los coloquemos más juntos o más separados. Lógicamente intentaremos que uno quede por esta zona y otro por aquí para repartir el peso. Este es el sistema de fijación. Para sacarlos es muy fácil. Presionaremos aquí y ya estaría fuera. Y este sistema lo vamos a anclar con dos tornillos. Con dos tacos y dos tornillos de esta manera, en estos agujeros. Ahora lo marcaremos en el techo. Y colocaremos así un tornillo. Y aquí el otro. Ahora lo vais a ver mejor. Los materiales y herramientas que vamos a utilizar para poner estos estores son los siguientes. Vamos a tomar las medidas con un metro, un flexómetro. En este caso tiene 5 metros. Con que tenga 2 metros será más que suficiente. Para marcar los puntos en la pared o donde vamos a realizar los taladros. Pues vamos a utilizar un lápiz. Que luego se elimina muy fácilmente con una goma de borrar. Una vez que hayamos terminado el trabajo. Y por aquí tengo un taladro con percusión. Con una broca para hormigón. En este caso de 6 milímetros de diámetro. Y para el anclaje de los estores vamos a utilizar. Podéis utilizar el taco tipo Fischer. En este caso es un taco de 6 milímetros. Para el agujero de 6 milímetros que vamos a hacer con la broca. Y este es un tornillo. Con cabeza Pothedrip. Ahí lo veis. Y tiene una longitud de 2 centímetros, 20 milímetros. Y un diámetro de 3 milímetros. Estos son los elementos que vamos a utilizar para la fijación. Y lo vamos a colocar con este juego de puntas de atornillar. Este adaptador para punta que vamos a utilizar en combinación con el taladro. Cuando realicemos el atornillado. Pues en vez de la función de percusión. Vamos a utilizar la función de atornillador. Este material que os he explicado es fundamental para ponerlo. Luego. Para controlar la verticalidad. U horizontalidad. Pues vamos a utilizar un nivel de burbuja. Y todavía mejor si tenéis un nivel láser. Ya sabéis como funciona. Este nivel se autonivela y traza dos líneas. Una vertical y otra horizontal que nos sirven de guía para colgar nuestros estores. Si no tenéis este nivel láser. Con un nivel de burbuja. Eso sí que tenga burbuja horizontal y burbuja vertical. Nos sirve perfectamente. Bien. Como os decía. La principal dificultad de esto es colocar en el centro exacto de la ventana el store. Lo primero que vamos a hacer es buscar el centro del store. Relativamente sencillo. Ya que tenemos aquí este tirador. Mide aproximadamente 63. Como estáis viendo aquí. Y por tanto el centro está 31,5. Bien. Ahí estáis viendo. 31,5. El centro por tanto lo tenemos aquí. Y hago una pequeña marca con el lápiz. Bien. Ahora nos venimos aquí a la ventana central. Y vamos a marcar aquí el centro también. El centro lo tenemos aquí. Realizo también una pequeña marca con lápiz para luego poder eliminarla. Y aquí tenemos el centro de la ventana. Este centro lo vamos a proyectar ahora al techo. O bien con un nivel o con un nivel láser. Con un nivel sería de esta manera tan sencilla que estáis viendo. Colocaríamos aquí la burbuja en el centro. Entonces aquí ya tenemos la vertical. Esta es la vertical. Tenemos aquí la marca. Y lo que hacemos es proyectamos el centro de la ventana en el techo. Haciendo una pequeña marca. Ahí lo tenemos. Esta pequeña marca nos va a indicar el centro donde tenemos que colocar el centro del store. Bien, si lo hubiéramos hecho con un nivel láser, pues este sería el procedimiento. El nivel láser lo tenemos colocado en un trípode y nos proyecta esta línea vertical que vemos aquí. La línea la ajustamos a la marca que hicimos en el centro de la ventana. Y después nos indica aquí en el techo el punto medio donde está la ventana, donde tenemos que colocar la mitad del store. Justo en esta posición. Con el nivel de burbuja hemos obtenido exactamente el mismo resultado. Voy a apagar aquí el nivel. Aquí estoy viendo la muesca. Y esta muesca se corresponde con esta que tenemos en el techo. Por lo tanto, ya sabemos donde tenemos que colocar el store en el centro. Aquí tenemos la marca. Y el soporte lo vamos a colocar a 25 de la marca central y a otros 25 de la marca central el otro. Por lo tanto, respecto a este centro, marcamos 25 hacia un lado. Ahí. Y 25 hacia el otro. Aquí. Estos dos puntos es donde vamos a colocar los soportes. Bien, los soportes, como veis, tienen forma de ángulo. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es colocarlos, apoyarlos así, en el cajetín de la presiana y en el techo y marcar su posición. En otros tipos de ventana, donde el cajetín esté justo al nivel de la ventana, que no tenga este saliente, pues tendremos que revisar cuánto sale el manillar de apertura de la ventana y tendremos que colocarlo a la distancia apropiada. En este caso no es necesario, solo tenemos que colocarlo aquí, buscamos dónde está la marca, marcamos con el lápiz donde vamos a hacer el taladro para los dos tornillos. Ahí tenemos uno y ahí el otro. Estas son las marcas donde vamos a hacer los taladros. Bien, paso aquí a este otro lado, lo presento, busco el centro y vamos a hacer aquí el taladro y aquí. Bien, ya tengo el taladro listo, en la función de percusión, broca para hormigón de 6 milímetros. Y hacemos los taladros. Ahí tenemos uno. Bien, ahí tenemos el otro. Vamos con los de este lado. Ahí tenemos el otro. Antes de seguir, limpiamos un poco el polvo que se ha producido. Colocamos los tacos de 6 milímetros. Colocamos el soporte. He colocado en el taladro una punta de atornillar, quito la función de percusión y colocamos el soporte. Para que lo veáis. Ahí lo tenemos. Perfecto. Uno colocado. Bien, colocamos este exactamente de la misma manera. Ahora ya solo nos queda colocar el estor. Recordad que aquí tenemos el punto central. Aquí también tenemos el punto central del estor. Por lo tanto, haremos coincidir esos dos puntos. Y para colocarlo, recordad que era tan sencillo como encajar primero el perfil aquí. Así. Una vez que esté bien centrado, apretamos aquí, colocamos uno. Apretamos aquí y colocamos el otro. Y el estor ya se queda puesto. Después ya quitaremos todas las marcas de lápiz que hemos realizado, tanto en el estor como en la ventana. Ahora pasaremos un paño. Y este estor pues ya está colocado. Fijaos, así quedaría. Y así se recoge. En este caso no tiene cuerda, ni cordón de subir y bajar. Como veis, es automático. Bien, lo más difícil está hecho, que era colocar el estor central. A continuación, vamos a colocar los dos estores que nos quedan a los lados, que lo vamos a hacer exactamente igual. Lo único que ya no hace falta que marquemos el centro. Simplemente tendremos en cuenta que los estores queden aquí en contacto, uno al lado del otro, en las próximas ventanas. No tenemos que buscar el centro ni nada por el estilo. Simplemente tantearemos la posición de los soportes, marcaremos, taladraremos, colocaremos los soportes de la manera tan sencilla que habéis visto. Colocaremos aquí el estor pegado, aquí otro estor también pegado. Y hemos finalizado el trabajo. Bueno amigos, y como veis aquí, el trabajo está concluido. Hemos colocado tres estores, partiendo del central, hemos calculado el centro de la ventana, le hemos colocado y luego hemos colocado a ambos lados estos otros dos. Un trabajo muy sencillo y que podéis llevar a cabo todos en casa sin ningún problema. Como siempre, espero que os haya gustado, espero haber resuelto alguna duda que podríais tener sobre la colocación principalmente. El resto del trabajo no tiene ninguna complicación. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo a todos. Un saludo a todos.